Música Me estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito Y mientras me pasan el ritmo, las olas perdidas y el sueño maldito Y mientras tus ojos te brindan, en tu barrio, andan a reciclar Recoche que olvido con su recordón Vuelve en tus ojos lejos, con el charco del día Es pensar que pensé en tus manos, una culpa que era mía Pensar que no te sabré y me alejé y te estaba ganando Pensar que no te sabí y me alejé y aguanté y fui llorando Y hoy que no vale la pena, y este mucho descarro Recién sé que es donde va el precio y el rencor Música 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 Música